Con información de Rafael Ramírez ante el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador en cuanto a que su administración revisa el gasto destinado a las estancias infantiles, debido a que presumen irregularidades, Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, indicó que esto fue causado por la corrupción y el desvío de recursos. En conferencia de prensa, Ramírez Cuellar informó que el recorte a las estancias infantiles se debió a principalmente a la corrupción. Se encontraron varias irregularidades en las que también hubo un sistema de desvío de recursos, sostuvo que en algunos segmentos se convirtió en una fuente muy importante de desvío de recursos y desatención a los niños, lo cual levó a tomar esa medida. Las bondades que al principio tuvo este esquema fueron desapareciendo paulatinamente, sin embargo, Ramírez Cuellar destacó que sostuvo que a partir de la próxima semana van a tener una propuesta que ayude y garantice que absolutamente todos los niños serán atendidos, todas las madres serán protegidas y que va a haber un sistema robusto de estancias infantiles en el país. Gobierno quiere desaparecer estancias. No obstante, Ramírez Cuellar dijo no contar con cifras de cuántas estancias infantiles representaban malos manejos. Ni a cuánto ascendía los recursos mal destinados a estos centros. De acuerdo a las educadoras inconformes que se manifiestan, a las afueras de la Cámara de Diputados, son 9.200 estancias infantiles que se encuentran afectadas por el recorte presupuestal y se ven en riesgo de dejar de prestar servicios por la disminución de subsidios. AML o no teme a un atentado como el de Colosio. En tanto, en el Palacio Legislativo de San Lázaro se realiza una reunión de miembros de estas estancias infantiles relacionadas con el Partido del Trabajo, y en ellas se están conformando dos bandos que se encuentran divididos pues unos acusan que el gobierno pretende desaparecer estos centros y el otro bando pide unidad para solicitar al gobierno no recorte los subsidios. Por su parte las diputadas federales de Movimiento Ciudadano, Selenia Contreras y Dulce Méndez, señalaron que el recorte a las estancias infantiles representa un freno a la economía y al desarrollo de los menores. AML o no responderá a declaraciones de Trump que tengan fines electorales. Señalaron también que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano mantendrá el apoyo a los ciudadanos libres en contra de los recortes a las estancias infantiles en todo el país debido a su grave impacto a nivel social. Finalmente explicaron que este tipo de recortes limita no solamente una atención integral a los menores, sino un freno en la vida económica de los usuarios beneficiarios de estas estancias, especialmente a las mamás quienes dejan de laborar debido a no contar con un espacio seguro para el cuidado a sus hijos.